Ya hemos analizado a fondo cómo la actual pandemia está afectando seriamente a la industria cinematográfica mundial. Pero, ¿hasta qué punto impactará en el siempre empeñoso cine peruano? El paso auspicioso de La Foquita, El 10 de la Calle, Cine Amor y Locos de Amor 3 por la cartelera, parecía augurar un buen año para el cine nacional. Sin embargo, el coronavirus le dio un giro inesperado a esta historia. Y como ha sucedido en todo el mundo, el calendario local de estreno se ha visto completamente alterado ante la necesaria cuarentena y el obligado cierre de las salas de cine. Por ejemplo, la exitosa productora Tondero retrasará las comedias que tenía destinadas para la presente temporada. Estamos hablando de Doblemente Embarazada, película encabezada por Carolina Cano, Nicolás Galindo y Andrés Vice. Busco Novia, adaptación del exitoso blog del escritor Renato Cisneros, que contará con César Ritter en el rol principal. E Igualita a mí, remake de una taquillera cinta argentina que será protagonizado por Carlos Alcántara. Es probable que estos tres títulos encuentren nuevas fechas de estreno entre agosto y diciembre. ¿Querías atropellar? ¿Estás loco? ¿Loco? ¿Loco estás tú pensando que vamos a hacer... ¡Acajame! ¡No, suéltame, te odio! Por su lado, la compañía Big Bang Films se ha visto obligada a posponer de forma indefinida la llegada de No Me Diga Solterona 2, la esperada secuela de la aplaudida y taquillera comedia del 2018 que estaba programada para inicios de este mes. Así decía mi amiga. Y el cine comercial peruano no es el único que ha tenido que reacomodarse. Luego de su aclamado paso por festivales, Canción Sin Nombre se preparaba para debutar este mes en los cines. Pero este drama, ambientado en los convulsionados años 80, que gira en torno a una humilde mujer y la desesperada búsqueda de su hija robada, tendrá que buscar una nueva fecha cuando reabran las salas. Sin embargo, la primera película peruana que cayó víctima de la crisis sanitaria fue la arequipeña La Cantera, que tuvo la mala suerte de haber programado su estreno para el 19 de marzo, algo que resultó imposible luego del inicio del estado de emergencia. Hoy, este drama que se enfoca en la vida de los extractores de sillar aún no cuenta con un nuevo día para su llegada a la cartelera. Lamentablemente, los casos de todas estas cintas no son los únicos. Y hay que recalcar que elegir una fecha determinada para un estreno no es una decisión que se tome a la ligera, ya que depende de factores como la competencia hollywoodense y los días feriados. A estos estrenos postergados debemos sumar un importante número de filmaciones nacionales que han tenido que parar hasta nuevo aviso por las medidas de aislamiento social, como es el caso de Mundo Gordo, largometraje de Big Bang Films basado en un show de stand-up comedy y de la comedia sobre un amor lésbico en Cintados, protagonizada por Macbiel Ugaz. A esto hay que sumar la incertidumbre sobre cuándo reabrirán los cines y la posibilidad de que cuando lo hagan sea con un aforo limitado, con las consiguientes pérdidas económicas. No obstante, en medio de este panorama incierto, el hecho de que varios tanques de Hollywood se hayan corrido para la recta final de este año o incluso para el 2021 podría convertirse en una gran oportunidad para que las producciones peruanas atraigan a más público en la segunda mitad de la presente temporada, cuando podamos disfrutar nuevamente del séptimo arte con las medidas de higiene adecuadas. Con altas y bajas, hace varios años que el cine peruano viene mostrando un crecimiento tanto en cantidad como en calidad y no dudamos que el COVID-19 a la larga será solo un obstáculo en el camino. Llegado el momento adecuado, superarlo rápidamente dependerá de las cadenas del rubro, de los realizadores y de nosotros los espectadores.